El día de hoy con el alcalde de Enrique Peñalosa nuevamente recorremos las localidades en esta oportunidad, la localidad en Gativá, con el propósito de compartir con los ciudadanos los avances de la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Aquí vamos a ser unos parques para las familias, para la calidad de vida, para todos y en esas es que estamos y esto estamos seguros de que no solamente produce más felicidad sino que produce más seguridad. La comunidad se siente muy satisfecha sobre todo pues en el caso de nosotros los adultos mayores que utilizamos mucho estos espacios y entonces nos sentimos muy complacidos después de que el alcalde venga hoy y nos inaugure y nos entregue estas canchas. Ese era algo que necesitábamos en el sector y me parece muy bueno y espectacular. Excelente porque así nuestros niños pueden divertirse sanamente, disfrutar de un parque bien bonito, bien agradable. Son resultados que se ven y trabajo que se hace en equipo con los vecinos, los ediles, los presidentes de Junta de Acción Comunal y por supuesto en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa.